Ustedes diputados no podían hacer eso, porque por eso es que uno va a los hospitales, no hay medicina, no hay atendencia, tiene que dar muchísimo viaje porque ustedes están gastando el dinero en cosas que no son necesarias para el pueblo, sino para disfrute de ustedes, personales. Sean más humanos con la población, más humanos con la población, para que Dios lo tome en cuenta. Y si no, ustedes saben quién lo va a tomar en cuenta a ustedes. El país y el hombre allá arriba lo va a tomar en cuenta, todos los abusos que están haciendo. En contra de este país. Ustedes se han aprovechado del dinero del pueblo. ¿Qué ustedes han hecho por sus comunidades? ¿Y qué han hecho por los hospitales? Esa es la pregunta que yo le hago a ustedes, y no que se beneficien personalmente. Diputado, eso está mal hecho. Ustedes lo que están es abusando del pueblo, abusando de los fondos del Estado. Por favor, no abusen tanto. Eso está mal de parte de ustedes, porque eso debería de invertirse en la escuela. O también invertirse en los hospitales, que bien mal que estamos. Los diputados, por favor, miren, hagan algo para nosotros, porque si lo pusimos ahí es para algo, entiendo yo. Así que, principalmente en estas navidades, suéntenle al pueblo, ayuden, hagan algo. Que esto no está fácil, ¿no? Se ve fácil, pero no está fácil, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.